Aquí hemos hablado en reiteradas oportunidades acerca de las vacaciones, cómo nos emociona poder ir a Tierra Caliente. Y si están en Tierra Caliente, pues disfrutar del buen sol y obtener un bronceado perfecto. Pero no solamente eso, al momento de conseguir un vestido de baño es para tener un bronceado perfecto, sino también tener un ajuste ideal, tener una buena prenda, sentirnos cómodas, sentirnos seguras. Y por eso vamos a tener aquí un desfile y unas propuestas hermosísimas con Lizeth Palomino, representante de marca. Lizeth, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos ha disparado, Lizeth? Bueno, vengo a hablarles un poco de las propuestas de vacaciones. Venimos con colores explosivos y con propuestas realmente impactantes. Mucho color, mucho color. ¿Como cuáles, por ejemplo, se utilizan en esta temporada que ya es primavera, verano, más verano que primavera? Así es. Bueno, vamos a ver colores muy fuertes, bastante, digamos que con combinaciones explosivas. Aquí tenemos una combinación muy tradicional que viene siendo las rayas blanco y negro. Sí. Pero con una combinación de un rosa bastante dulce. Y pues en este tono de piel es una combinación muy linda. Es como un rosa algodón de azúcar. Así es. Divino. Vienen entonces estos contrastes explosivos, como los mencionas tú, que es un poco lo tradicional, fusionado con el toque chic, con la parte eléctrica, con la parte novedosa. Este vestido de baño que estamos viendo de forma particular, ¿para qué tipo de mujeres les queda bien o para quién es adecuado? Bueno, es importante que la copa aquí es como la vemos estructurada, sirve mucho para tipo de mujeres más voluminosas o con cuerpos un poco más generosos. Más curvilíneos. Así es. Y pues el corte en la parte de atrás genera un ajuste perfecto en la parte trasera. Sí. El panty tiene algo especial, se marca, porque eso es algo por lo que sufrimos las mujeres, que no nos saque el gordito, que no se marque por aquí, por allá. No, en lo absoluto. Los tejidos aquí usados casualmente permiten esto, que no se marque, que la mujer esté cómoda, que se sienta libre y completamente confiada de que así como entra a la piscina o al mar, así mismo va a salir. Eso es algo también importantísimo. A veces uno está por fuera de la piscina, del mar, del agua, como sea, y la prenda se ve divina, pero se mete al agua y se le pone bombacha. Así es. Y uno sufre porque de pronto puede mostrar un poquito más de la cuenta. Claro, no, pero aquí con este tipo de tejidos van a estar completamente confiadas de que este tipo de accidentes no van a pasar. ¿Cómo es coger una tela ideal para que no pase eso? ¿Cuáles son las más recomendadas? Porque existen algodón, expandes, lycra, bueno. Claro, digamos que la más adecuada es la fibra lycra, que proporciona libertad de movimiento, que te permite estar muchísimo más cómoda, confiada, ante todo el ajuste ideal. O sea, como mencionabas anteriormente, no vas a estar con temor de que se te va a correr el vestido de baño, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Que calce como un guantecito. Así es. Hay diferentes tamaños de panties y de tops, también recomendados unos más que otros, dependiendo del tipo de cuerpo. Este tiene un poco más alto el talle. Sí, correcto. El corte es un poco más elevado. Este es recomendado para chicas que son voluminosas. Claramente que a las chicas delgadas, pues, todo le queda perfecto. Pero, digamos que personas que quieran tapar un poquito este tipo de vestidos de baño, la hace ver muchísimo más estilizada. El corte también en la pierna, le hace ver la pierna un poco más larga. Y el soporte en la parte superior es importantísima para una persona que sea un poco más voluminosa. Sí. Los tamaños y las formas de los panties también varían mucho. Hay unos que son de amarrar, otros que son más gruesitos como el que estamos viendo, otros que son más hilo dental, otros que son tanguita. Tengo entendido que el que es de amarrar o de cuerdas muy finitas, no lo recomiendan mucho para mujeres que tengan unos rollitos o un peso extra. Sí, de acuerdo. En este caso se recomendaría que, como aquí vemos, este ejemplo, que la tanga tiene la forma un poco más gruesa, más ancha y también el ajuste en la parte superior. Bueno, de ese que estamos viendo que también es mucho contraste de color y me encanta cómo se le da a la modelo. Juliana se ve hermosa con ese vestido de baño. Ahí vemos un contraste amarillo, azul, aguamarina. Se marca también la copa estructurada y este tiene un toque muy especial que es el corte en forma troquelado. Eso es un corte en láser y le da un toque chic, un toque también algo de coquetería. Viene siendo como si fuera un corte tipo encaje. Así es, correcto. Y visualmente parece que fuese hecho artesanalmente, más sin embargo, esto tiene un desarrollo tecnológico bastante importante. El tipo de top que estamos viendo, el corte, ¿es adecuado o para quienes lo aconsejas? Mira que esta chica que aquí vemos es completamente delgada y se le ve perfecto. Bueno, digamos que para un medium sería lo aconsejable, que tampoco sea un busto muy luminoso. Hasta un 34 veces más o menos. B, diría yo, sí. Después de eso ya aconsejas otro tipo de... Uno que ajuste un poco más. Que ajuste un poco más. El contraste de colores con todo se puede jugar. Todos los colores están permitidos con mucho lado. Sí, 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 absolutamente. Y más hoy en día que la gente, pienso que las personas se están atreviendo muchísimo más a usar colores un poco más inusuales y combinarlos. Me parece que es perfecto. La onda también es un poquito retro, porque está la moda de los 50, los cortos de los 50 mezclados un poco con los colores más atrevidos de la actualidad. Así es, hoy en día ha vuelto como lo del pasado, ahorita se está presentando mucho, pues tendencias que se manejaban a nivel cultural y están teniendo como cierta influencia hoy en día. Sí, ese que estamos viendo me parece divino, es como un triquini. Es un triquini, correcto. Triquini, si quieres hablarnos un poco de este vestido de baño que estamos viendo. Pues aquí el corte le permite ver a la modelo mucho más elegante, digamos que esto no sirve nada más para broncearse, para ir al mar, a la piscina, sino también un paseo queda perfecto. Es una prenda que te permite ver elegante y que te viste como tal, es una prenda muy chic y muy estilizada. ¿Y se puede utilizar también para un evento? Es decir, ponerle una falda, un pantalón, queda como una prenda exterior. Así es, digamos que sería una prenda multiusos. Divino, me encantan los colores. Los triquini, ¿en qué colores y en qué forma se están utilizando? Porque hay unos que tienen aquí el centro, digamos que selladito, hay otros que son completos. Sí, correcto. ¿Cuál es la tendencia para este momento? Ahorita este tipo de corte que vemos que es como centralizado, pues hace ver la cintura un poco más pequeña. Parece espectacular. Y las líneas que tiene, una plateada, una dorada y el fondo completamente negro, ¿crea algún efecto visual o favorece más a unos cuerpos que a otros? Sí, definitivamente. A cuerpos voluminosos le hace ver un poco más delgado y pues este tipo también de colores, de tonos, es recomendable para colores un poco más, que no sean tan blancos, pues un trigueño, moreno. Que no sean de piel muy blanquita. Así es. ¿Los vestidos de baño también varían dependiendo de la ocasión para la que lo necesitamos? Si es para hacer deporte, si es para ir a la playa o si es para broncearme o para un evento. Sí, definitivamente. Si hablamos de deporte, es muy importante la tecnología que hay simplemente, pues los deportistas de alto rendimiento son mucho más exigentes y requieren de desarrollos un poco más innovadores. Digamos que la Fibra Light Extra Life sería como el punto o el valor agregado aconsejable para este tipo de deportes de alto rendimiento. Bueno, este que estamos viendo también me parece bellísimo y nos lo puedes describir. Este, bueno, este está inspirado un poco en los colores tierra, en los elementos de la naturaleza como el agua y es un agua marina hermoso, muy recomendable también para personas que no sean tan delgadas. Ajusta perfecto, el corte pues en la parte trasera es muy recomendable para chicas que lo tengan un poco más voluminoso, pero también como vemos aquí la modelo es súper delgada y le hace ver también muy estilizada. Ay, ya se le ve todo divino. ¿Hay colores que definitivamente no debemos utilizar las mujeres en los vestidos de baño? Sí, definitivamente. Por ejemplo, las niñas que son un poco más blancas, no se les recomiendan los colores pasteles porque la va a hacer ver muchísimo más clara. Los colores pues en tonos de chicas morenas se recomiendan colores mucho más vibrantes, como tipo neón, pues la va a resaltar muchísimo más. Y digamos que un trigueño, las chicas trigueñas les favorece un poco más azules, rojos, este tipo de tonalidades. Bueno, te lo pregunto porque no sé, el año pasado creo que sucedió con unas deportistas colombianas, si no estoy mal, creo que eran ciclistas o patinadoras que utilizaban unos trajes, eran ciclistas, unos trajes color nude, muy parecido a la piel. Y eso se generó conmoción, espectáculo por todas partes porque pensaban que las niñas estaban desnudas. Entonces, en el caso de una mujer ser muy blanca o ser muy pálida, utilizar un color muy parecido al de su piel, pienso que no se va a ver muy bonito. Y en el caso de las más morenas o de las negras, un tono chocolate creo que tampoco... No, no le favorecería, pues no le resaltaría sus atributos, digamos. Y esa es la idea de un buen vestido de baño, uno resaltar la belleza del cuerpo femenino. Este que estamos viendo me parece divino y el corte que tiene o el volumen que tiene la parte superior también es bien especial. Sí, este tiene pues la parte superior, tiene un corte bastante peculiar, este es recomendable más para chicas delgadas que quieran dar un poco más de volumen a su cuerpo, pues visualmente. Y las ondas le permite verse un poco más, digamos que atractiva. También acentúa más la cintura, pensaría yo, si es una chica delgada, que no tiene mucho gusto. Sí, correcto. Cabe resaltar también que este tipo, pues la copa estructurada, aquí tiene un ajuste perfecto, pues en la parte, en el cuello está amarrado, está bien sujetado, entonces pues es un valor bastante importante. Y los cuidados para estas prendas, para estos vestidos de baño, ¿qué aconsejas tú? Es muy importante retirarla, pues apenas que uno se retire de la piscina o del mar, es importante lavarla con agua dulce, no remojar, secar en sombra. Refregar o refregar, ¿no? Refregar, exacto, exacto, es tratarla con mucha delicadeza. No, es que todos son espectaculares, cada vez uno se queda más asombrado y este tiene como unos rostros, ¿verdad? Frida Kahlo. Es Frida Kahlo, correcto, esta es una propuesta bastante cultural y también presentada pues en Enterizo, que es una presentación que ahorita se está marcando mucho. Ajá. También pues los cortes son tipo geométrico y eso es totalmente reflejado pues del pasado, aquí lo tenemos. Y veo mucho en la mayoría de los tops que están presentando en esta colección de vestidos de baño, que son muy marcadas las líneas, los bordes, como marcando la misma silueta del busto. Sí, definitivamente, digamos que resalta los atributos de la mujer y lo hace ver muchísimo más estético. Muchas mujeres que nos están viendo en este momento pensarán, bueno, estos vestidos de baño se ven divinos, en niñas con cuerpos casi que perfectos, porque la perfección no existe, solamente Dios digo yo siempre, se les ven espectaculares, pero las mujeres más reales pues tienen o tenemos unos gorditos localizados, tenemos más cadera o tienen más barriguita. ¿Qué aconsejas tú en esos casos de las mujeres que tienen unos kilitos de más? Es muy importante conocer su propio cuerpo, ¿no? Entonces, y saber qué atributos uno como mujer desea resaltar, sin ser nunca vulgar, que es lo importante. Digamos que las presentaciones en tipo enterizo, en copas amplias, que tenga ajuste ante todo, que tenga, que las tiras pues sean un poco más gruesas. Como el tipo halter. Así es, correcto, el halter sería perfecto. Para gusto pesado. Así es. Bueno, creo que estamos viendo aquí el mismo diseño más o menos, pero ya versión bikini. Así es, aquí vemos otra presentación, digamos que este es un poco más juvenil, para chicas pues delgadas, este tiene un toque especial en la parte de atrás, pues es el tipo corset, que se ve muy coqueto y pues también como romántico a la vez. ¿Y tiene encaje o eso es una impresionación? Este sí es encaje, así es. Bueno, creo que siempre decimos aquí que este es para mujeres delgadas, pero hay mujeres que se sienten completamente seguras con su cuerpito y si no les da pena mostrar los gorditos que Dios les ha dado, pues hay que hacerlo. Sí, completamente. Yo pienso que eso es proyección. Eso es seguridad de uno mismo y como decía anteriormente, hay que conocer bien su cuerpo y ver qué se quiere resaltar y qué no. Bueno, ¿para qué ocasiones es adecuado un vestido de baño como este? ¿Para irse a la finca a piscinear con los amigos o para algo más exclusivo? Yo pienso que sería para algo más exclusivo, es una propuesta que no vemos, pues no es muy común, entonces sería bueno para, no sé, para eventos, para un paseo con amigos, en lancha, en yate, bueno, en fin. ¿Y solamente para jovencitas o también una mamita moderna? Una mamita moderna, ¿por qué no? Sí. ¿Hasta cuándo van a ir en temporada más o menos estos vestidos de baño que son así tipo corset? Porque la verdad no los había visto, me parece una propuesta muy novedosa. Así es, por lo menos lo que corre este año, veremos este tipo de propuestas y tendencias. Perfecto, tenemos un nuevo vestido de baño, ¿verdad? Ahí lo están viendo que es como viene contrastes. Los colores por lo general en esta temporada que se están utilizando, ¿cuáles son? Bueno, como nombraba anteriormente, neón. Neón, pero neón implica que fucsia. Colores fuertes, fucsia, amarillo, verde, naranja, bueno, el rosa dulce que también vimos. Sí. Pero también están los colores tierra, está como ese, digamos que esas dos presentaciones. Los dos presentaciones. Aquí, por ejemplo, que tenemos un fucsia mezclado con el aguamarina, es una tendencia, pues como decía, de los elementos de la tierra. Y tiene mucho gráfico, ¿no? Sí, correcto. Este tiene una presentación bastante... Este corte me parece que es muy diferente de top, pienso que es como tipo ropa deportiva. Así es. Este genera un ajuste muchísimo mejor. Mejor agarre. Así es, sí, correcto. Y pues me parece que bastante también informal, deportivo, es una presentación bastante linda. Este panty tiene costuras, creo que no tiene costuras, ¿cierto? No, no tiene costuras. Es más recomendable prendas sin costura para las mujeres que tienen marcado ese gordito, blujinero que llaman, o el conejito, para que no les marque, no les acentúe más todavía. Sí, 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 definitivamente. Bueno, y tenemos, creo que es el último vestido de baño. Aquí tenemos tendencia para todos los tipos de cuerpos y también para los colores de piel. Este es divino. Este azul eléctrico, digamos que, como mencionaba anteriormente, es recomendable para una chica trigueña, o pues también con colores claros, ella que pues tiene la piel bastante clara. Es blanquita, pero está bronceada. Tiene un poquito de bronceada. El corte en la parte de atrás es muy lindo, pues va completamente alineado a las propuestas del 2015. ¿Los estraples le quedan bien a todas las mujeres? No, los estraples sí son más recomendados a chicas que no tienen tanto gusto, pues para sentirse un poco más seguras. Sin embargo, el punto clave ahí es el tejido que uno escoge. Y lo más importante es, midas el vestido de baño frente a un espejo, y si usted se siente segura, así al resto no le gusta, pues en todo caso, póngaselo. Eso es lo más importante de todo. Eso es lo que va a reflejar. Lisset, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes? ¿Dónde pueden conseguir estas prendas tan divinas? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, al final del programa van a ver las redes sociales. Aquí en esta presentación vimos tres tipos de marcas diferentes. Vimos a Passion for the Sun, Ancora y Pax. Entonces ahí van a ver las... Ahí van a estar. Lisset, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Que estés con nosotros. Hernancito ya volvió. No, yo siempre he estado... Respiró. Yo siempre he estado, lo que pasa es que he sido un... Observador. Un humilde observador.